Vamos a hablar en esta mañana de pesca sostenible. Lo vamos a hacer con Antonio Quilis, que ya saben que es director del Mundo Ecológico.es. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas. Pues muy bien. Recién llegaditos de la Feria de Cultura, que ha sido todo un éxito en Madrid, y con muchas cosas en la cabeza, muchas novedades que hemos visto por ahí, que ya iremos contando. Hombre, la verdad es que sí, que nos tienes que ir contando esas novedades que has visto. Sí. Bueno, poquito a poquito. Lo vamos a ir dosificando. Bueno, pues me parece muy bien. Pero hoy, como digo Antonio, vamos a hablar de pesca sostenible, ¿no? Efectivamente. Es un poco complicado contarlo, por eso siempre invitamos a las personas para que los pesquen mejor que nosotros, por eso están los especialistas y la gente que se dedica a ello, saber qué es la pesca sostenible, qué es un pescado sostenible, cómo se puede etiquetar ecológicamente un pescado. Tenemos que tener en cuenta que España es uno de los mayores consumidores de pescado del mundo, y que tenemos una gran responsabilidad en este tema. Es decir, nosotros, como consumidores de grandes cantidades de pescado, tenemos que recabarlo de otros sitios del planeta o de nuestras costas y que siempre lo haya. Que no tengamos que estar pendientes de que esquilmamos las poblaciones de peces, esquilmamos los fondos marinos, que sea sano, que sea sostenible y que sea sano también, que es muy importante. Bueno, pues yo creo que para que nos hablen mejor de esto, Antonio, podemos saludar a Laura Rodríguez Zugesti, que es responsable del MSC para España y Portugal. Laura, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por contar con nosotros. Bueno, encantados. Y sobre todo de conocer si realmente lo de la pesca sostenible es posible. Es decir, siempre estamos escuchando, no sabemos si hemos alcanzado ese nivel adecuado. Cuéntanos realmente qué se puede hacer para llegar a ese nivel de pesca sostenible. Pues, bueno, lo primero comentarte que la pesca sostenible desde luego es posible. MSC, que es una organización sin ánimo de lucro que lleva más de 15 años trabajando por la pesca sostenible, ya puede hablar de que hay más de 300 pesquerías que están dentro de nuestro programa y realmente es un hecho que se puede operar en la actividad pesquera manteniendo los recursos en el largo plazo. O sea, que es una realidad. Y además los consumidores cada vez más pueden encontrar productos de pesca sostenible en sus tiendas, también en España. Sí, la verdad es que es importante, ¿no? Que podamos tener por lo menos la alternativa, ¿no, Laura? Exacto. Se trata de ofrecer información a los consumidores y especialmente en el tema pesquero, que es muy complejo, los consumidores a veces están confusos porque no tienen tiempo ni la capacidad técnica para saber qué es sostenible, qué no, de qué origen viene. Entonces, una ecoetiqueta como la nuestra, que es la ecoetiqueta azul de pesca sostenible, es una manera sencilla y práctica por la que el consumidor puede saber que ese producto viene de una pesquería sostenible. Laura, está claro que cuando vamos al súper, vamos a la pescadería o a las bandejas, cada vez tenemos más información, menos mal que la tenemos, muchas veces no está. Ya tenernos que fijar en un parámetro más como es la ecoetiqueta azul, es un esfuerzo más que hay que concienciar a las personas. Mi pregunta es, ¿cómo evolucionamos hacia esa concienciación y cómo hacemos presente también en las mentes de que nos distribuyen y nos compran el pescado? Claro. Bueno, la concienciación sobre la pesca sostenible entra dentro de lo que es toda la educación en consumo responsable. Y hay muchas organizaciones, incluidas la nuestra, que llevan años sensibilizando al consumidor e informando para que a la hora de comprar se tengan en cuenta muchos criterios. El precio, desde luego, es un criterio muy importante, la calidad también, pero se tengan en consideración también otros criterios que son cuál es el impacto ambiental o social de los productos. Y esa es una labor que todavía queda muchísimo trabajo por hacer, pero en las campañas que nosotros hemos hecho de sensibilización, en el punto de venta, por ejemplo, en Eroski y en el Corte Inglés, lo que hemos visto es una receptividad muy alta. Es decir, el consumidor hoy por hoy, cuando va a comprar, a lo mejor no lleva en la cabeza esa preocupación por la pesca sostenible, pero cuando se le informa y ve que hay una alternativa, en muchos casos sí que opta por esa alternativa con mayores garantías. Realmente, si es verdad, Laura, que hablabas antes del precio, sí que puede haber mucha diferencia, digamos, a la hora de encontrar los precios de los diferentes pescados, sea pesca sostenible o no, o sea, ¿qué diferencia real podemos encontrar? Desde luego, la certificación de pesca sostenible exige una evaluación de las pesquerías que llevan a cabo auditores independientes, en nuestro caso, en nuestro programa MSC, y eso tiene un coste y que luego, pues claro, hay que repercutirlo en el producto de alguna manera, pero estamos hablando a lo mejor de un coste en torno a, en algunos casos, pues puede ser un 10% más, o sea, tampoco es que sea, de repente que se doble el precio del producto ni mucho menos. Y lo que hemos visto por estudios que se han hecho en Reino Unido es que muchos consumidores sí que están dispuestos a pagar más por tener un producto con estas garantías. Lo único, pues, que hay que hacer que esa información realmente llegue al consumidor para que pueda valorarlo y pueda optar por estos productos. Bueno, hacerlo mucho más sencillo para que la gente nos entienda, ¿cómo es la diferencia? Desde que un pescador o una piscatoría, para que nos aclaremos un poco, decida tener certificación MSC hasta que llega a las bandejas o a las pescaderías. Todo este proceso, ¿cómo se logra? ¿El pescado es distinto? ¿Es igual? ¿Tienen más nutrientes, menos nutrientes? ¿Tienen menos contaminantes? Bueno, es un proceso voluntario. Es decir, son las propias cofradías o armadores los que se ponen en contacto con nosotros para certificar sus barcos. El proceso de certificación de una flota o de un barco o de una cofradía es un proceso muy exigente. Dura un año aproximadamente. Se analizan 31 indicadores medioambientales que lo verifican auditores independientes a nosotros y es un proceso abierto y transparente. Esto quiere decir que toda la información que se recopila es por medio de la información científica disponible y también de entrevistas con los grupos de interés. Toda esa información es pública. Cualquier parte interesada puede aportar otra información o decir que no está de acuerdo. Y incluso al final del proceso hay la posibilidad de objetar y decir que no se debe certificar o que sigue esa pesquería. Es decir, que es un proceso en el que realmente participan muchas entidades, no solamente MSC o la pesquería y el auditor en concreto. Pero una vez que el proceso se ha finalizado con éxito y esa pesquería o esos barcos están certificados, entonces las empresas que van a importar y transformar ese producto también necesitan una auditoría de cadena de custodia, es decir, una auditoría de trazabilidad. De esta manera se garantiza al consumidor que ese pescado que lleva nuestra ecoetiqueta viene realmente de una pesquería certificada como sostenible. Y es un proceso complicado, pero que realmente cada vez más empresas se están uniendo a él. Por ejemplo, en el caso de empresas con cadena de custodia, ya hay cerca de 60 empresas españolas que tienen esta auditoría de trazabilidad. Precisamente, Laura, en eso, ¿cómo ves a España en comparación con otros países? ¿En qué nivel estamos ahora mismo? ¿En qué situación? Bueno, MSC empezó en el Reino Unido y es en el norte de Europa donde está más consolidado. En España abrimos la oficina en marzo del 2011, por lo tanto todavía estamos en una fase un poco incipiente. Estamos realmente dándonos a conocer y trabajando tanto con la flota como con las empresas transformadoras y distribuidoras. Por un lado, lo que vemos es que hay empresas que claramente quieren ser pioneras en el tema de la sostenibilidad y aunque no hay una demanda todavía del consumidor sobre estos temas, es decir, no hay una presión que les obligue a tener este tipo de certificaciones. Quieren hacerlo porque forma parte de su estrategia y quieren tener este compromiso con la sostenibilidad. Y luego hay otras empresas que simplemente están esperando a que estos temas vienen a España. Lo que no tenemos ninguna duda es de que la sostenibilidad ambiental en los temas pesqueros es algo que va a llegar y que el consumidor cada vez le va a dar más importancia. Por lo que creemos que es una cuestión de tiempo y ahora lo que estamos haciendo es trabajar tanto con las empresas pesqueras como de transformación para que conozcan el programa y vean el valor añadido que les puede reportar. Está claro que cogemos una caja de congelados en un súper, de estos que has nombrado, de Rolski y Corte Inglés, y son de las primeras cadenas de orientación en España que han colocado este tipo de pescados con este envase con la ecotiqueta MSC. Y también recordar que, bueno, intento recordar, porque esto fue hace unos meses o un año ya, creo que una cojadía de mariscadores de Galicia obtuvo el certificado. Sí, sí. Son varias las, desde el punto de vista de pesquerías, ya han obtenido la certificación una cofradía de, la cofradía de Bueu, que captura navajas a buceo, la cooperativa Arosa, que captura almejas y berberechos, y una empresa de bacalao industrial del mar de Bárens. Y también ahora mismo están en proceso de evaluación, es decir, que obtendrán la certificación en los próximos meses, la asociación Agarba, que también captura a bacalao en el mar de Bárens, Grupo Legal de Merluza de Pincho y Echevastar, que es una empresa tunera en el Océano Índico. Estas son las que están ahora mismo en proceso, ya en el proceso formal y público. Luego estamos en contacto con muchas otras cofradías y empresas pesqueras que ahora mismo pues se están planteando, están haciendo estudios previos para ver si estarían en posibilidad de certificarse respecto a nuestro estándar. Bueno, pues Laura Rodríguez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, responsable del MSC para España y Portugal. Ha sido un placer compartir estos minutos en radio. Bueno, el placer es mío y nada, animar a todos los oyentes de vuestro programa que las compras que van a hacer ahora para la Navidad, pues que ya busquen esta ecoetiqueta, es la ecoetiqueta azul de Pesca Sostenible MSC, y bueno, pues que apoyen con su compra a todas las empresas que están haciendo, bueno, pues este esfuerzo de comprometerse con la sostenibilidad de los océanos. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta luego. Y Antonio Quilis, también, gracias por haber estado una semana más con nosotros. Ya sabes que todos los lunes te esperamos y en elmundoecológico.es ahí tenemos más información igualmente. Muy bien, colgaremos esta entrevista en elmundoecológico.es, pondremos también el logotipo de la ecoetiqueta MSC, para que la gente lo pueda identificar claramente, y que es muy importante, que si queremos comer bien, hay que ser un poquito más conscientes. Antonio Quilis, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.